¿Se echaron la piel con Tomé? Bueno, estamos sacando un nuevo video más con Michael Gutiérrez. ¿Cómo es? ¿Fue de confiado? ¿Vean a hacer? La motosierra que hay que hacer ahora, ¿no? A mí me estaban preguntando por ella. ¿Quién, bro? ¿Qué estás haciendo? Ya está la comida, va, amores, solo te la van a servir, va. ¿Mamá? ¿Estás en la parrera ahorita? ¿Ya no hay nada? ¿Mamá? ¿En dónde? Solo la tortilla, va. ¿Pisa? Ayana, ayana quiere un beso de cachete de Nandro. Tiene mucha hambre. Está grabando, no respeta. Enandro, ayana quiere un beso de Nandro. ¿Quién le quería besar, pa? ¿La Sasha con el choc o quién? No. No, no. ¿Tienes hambre, no? Pues, gracias a Dios, ya tengo hambre, no está lista la comida todavía. Bien, ya está, solo están sirviendo ya. Enandro, enando, queda un beso de cachete de allá. Ahí le deja la Jenny. Ah, chocotillas. Ahí está. Mingo, ¿qué estás haciendo ahí? Están quemando las tortillas. Quemándolas, tostando. ¿Qué hay? ¿Quemándolas están o tostandolas? Quemando están. ¿No vas a tener hambre? Mira, ya. Ya, poquito, mucho. Ya, es como la bunda, digo. Poquito o bastante. Bastante tengo hambre. Ya se muere. Ya se muere, no se ha muerto. Bueno, pero bueno, ya la comida ya está preparada. Es solo que le están sirviendo el plato y a volarle bien, te dijo, Pato. ¿Qué te brayas? Brian, ¿qué fuiste a hacer a tu casa? Nada, dijo, May. Frijoles, ¿qué más? Chile, va. Ajá, y el picante. Que mejor no puedes comer sin picante. Evaporando, ¿qué haces yo? Yo no como chile, güey. ¿Ya es eso? Por choque, ¿y este picante? Sí, lo trajiste. ¿Trajiste todos los frijoles, Brian, o dejaste algo? ¡Mi sombrero! Yo le puse allá sus tortillas a Brian. A Brian, porque se ponen sus moños. Que el tostada les gusta. Es cierto, Brian solo así le gusta. ¿Ya te has dado cuenta, va? Cada vez que hacemos carne, agarra las tortillas y a tostar. Ahí está la hecha y la corina. Ahí están los cebollines y las tortillas. Las hachas tantiqueras, eso vino de ser el fresco. Pero porque vos estabas aquí, ay Dios, si ni bien o yo, corriendo, salió del cuarto. Ve. Ya me. Sentada estaba yo ya. Porque estaba Mingo aquí, por eso. Sí, sí. Sí, sí. Sí, la sabidura es una. Sí, es de ser mi. Pa, pero mira, Mingo está pichón todavía. Sí. Como le dijo a Adán, dos, trece años va a cumplir. No, le faltan dos días todavía que le nazcan. No, 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 no. No, 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 no. Esto casi, me gusta, por eso mierda. A la pacha le gustan mayores. Sí. Va, está Mingo, te dan treinta y cinco. Así te gustan las tortillas, dos mañosos. Riqui. 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 Come, mindito, come. A mí me gusta que vos comas porque yo me preocupo porque vos no comes. Aunque no coma yo, sí, güey. Ah? Aunque no coma luego yo, que yo grabo. Aunque no coma yo, pero con que coman ustedes, pues yo me siento tranquilo. Pues prefiero que coman ustedes y no comer yo. Pa' que vean. Esa casaca no te creo yo. Pa' que vean. Me da y no te creo. Yo quiero gorditos. Las tortillas. Son los flacos ahí. Jajaja. Bien, ahí está, ve. Tortillas de chúcar. No, pero a ver si van a querer piezas o así, normales. ¿Papá va a querer hacer así, piezas? Como sea. Dar piezas. Mira. Amigo, vamos a echar este huevo de ustedes. Yo los puse y los puños, se están llevándosela. Yo eso, me da chocita que yo así pegue a tortillas. Pa' que vea y así piensa. ¿Vaya a poner más ahí ahí? Sí, yo apu. Ya. Te ponemos ahí amigo y ponés ventilador y te quedas ahí la más tarde. Chocas. ¿Qué pasa? Chocas. ¿Qué pasa? Sí, sí, le voy a echar picante porque mirá, va a dejar. Imagínate. Lo que dice, muchachas. El que graba sufre. Sí, vamos a dejar. Pero bueno, ¿qué puede hacer? Chocas, yo pues con toda la tristeza de mi corazón voy a comer ahorita. Muy bien. ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué pasa, hijo? Brian. Tengo una tortilla con chile. ¿Quieres comer? Orinar. Ah, orinar. Allá, mire. Hasta allá, ve. Y se va a lavar la manita. Escúrime. Ahora sí. Si no hay... Si no hay dónde sentarte, mirá tantos sentaderos. Es que ahí, mirá de los troncos. Sentarte en un tronco. ¿No hay bancos? No hay, mirá de ahí sentaderos. Pica vos. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Yo traje bancos porque a la Corina no le gusta estar parada. No. No. No puede, ella. No puede y vos no te sentís bien. Yo no me atras. Marejo. 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 Hasta allá, lejos. Hasta allá, lejos. Marejo. En el tronco. Todavía es que no me creo que tenga mucha hambre porque voy a comer. Voy a comer. Está bien, ya me traía. El adulto sabe que cualquiera se va a comer uno porque ya empieza a molestarlo. No pongan mucho huevo que deja mover más facción. Ay, gracias a Dios. Voy a comer hasta ahorita. Mira vos voy a comer. No he comido. Ingelito. Vení. ¿Vas a comer mijo? Más hay cosa que no... No he asayunado ese cuando yo le fui a hablar a la puerta Vaya de volar, le estaba a comer Yo he tenido teléfono, te tomo una foto Que es todo mentiroso que no he asayunado Pero la chocas él no le agarran beba No Angelito tenés Ángel No, él como nos está grabando Tiene que esperar hasta que terminemos de comer Y que nos baje la comida Es cierto Serena Usted tiene hambre, ¿no? Mucha hambre Usted come despacito, pero seguro, ¿va? Usted come despacito, pero seguro, ¿va? Ajá Ahí poné Ahí poné Ahí poné Ahí poné ese al rato que estuvo Y comí yo de mamá toda la papa No No Lo que tanto limón comen pues Mamá Luego aquí mire Lo tenés que hacer Mira, yo estoy haciendo dos cosas Comiendo y... Y amaqueando, ¿va? Maqueando a la bebé ¿Te das cuenta por qué me quiere más conmigo? ¿Te das cuenta, va? A ver Buen suegro tenemos Otro ya no consigue Igual que yo, pa' ¿Vos lo quisieras como suegro, va? ¿Vos lo quisieras como suegro o no? No, ¿por qué? ¿Pero por qué no lo quieres como suegro? No, como lo ponen a trabajar en el sol a uno Ah, no Para la calidad, porque no lo ponen... No lo ponen en el solón a uno Pues te busca sombras, pa' ya ves Y vos no le ves y vos decís que no lo querés Yo busco sombras, pa' ajá Para que no te pegue el sol, mirá Mira, braga, pa' La grada le gustan más los pellejos, pa' ¿Qué? ¿Te gusta jalar el pellejo, pa'? ¿Viste, humadán, pa'? El pellejo estaba diciendo, humadán, ¿eh? Pero como te digo, vos tenés que esperar unas dos horas más después que nosotros comamos, pa' Tomamos una tortilla con chile, ya Está bueno, el picante va a chocar Una tortilla con chile No tengas pena, ya vas a terminar de grabar Ya falta como... Cuatro minutos Cinco minutos a matar, ¿eh? Cinco minutos a matar, ¿eh? Otra vez no... Dijo que no tenía hambre y está comiendo Dijo que no tenía hambre y está comiendo Vaya Me diga que Choca no se le escapa nada Nada, a mí no se le escapa nada Parece la Zara, ¿qué dice la Zara? Estoy empachado, dice, pero vaya, dale a la comida Igual te acuerdas cuando compramos el ceviche de una nueva Casi Para que el ceviche no va a querer, dice Y cuando le dice recibió Un beso a Dayana Un beso a Dayana Me diga que Choquita ya aprendió a grabar, muchachos Ah, ya Choquita ya aprendió a grabar Se empacharon a la paja No podía, va, nada, pues No podía, nada Ahorita el que tiene el primer lugar Es el Brian Porque obviamente tiene más tiempo, pues Fuera una vergüenza de que... Que se lo pudiera Pues sí, a Dayana El Choca va en segundo lugar Ya, se va escondiendo más Estéjate que Brian es tu huevo derecho, ¿eh? Jajaja A mí en la paja, Brian A ver, bravo, Brian, yo no voy a comer Por vos no voy a comer Los pasos, Juan, me voy a desmarcar Ahí está, mi amor Este... Vaya, este... Y la tercera tiene que ser la corina Sí, hombre, tenés que aprender, hombre, ya Y Mingo, y Mingo también tiene que aprender ¿Puedes grabar, Mingo, o no? Poco Poco ¿Puedes grabar? Sí ¿Puedo con estabilizador o solo? Solo sigo, Mingo No, aquí tenés que aprender con estabilizador A ver Ya te vamos a enseñar ¿Puedes aprender? Sí Me llega, me llega Gente así quiero yo ver que tenga ganas de aprender Yo no podía, va Ni ponerlo Ni... Ni encenderlo Ni darle vueltas Fuera, sí Pues sí, hay hielo Mi hermano nunca me enseñaron No No Para que no le enseñaban Que es diferente Pero nunca agarraste vos el... ¿Cómo le llaman eso? ¿Cuál? No agarraste vos nada De esas cosas como de por allá No No La corina yo miro que se está atragantando Tenga fresco Jala, por favor Choca se malea Jala, suerte por ahí Jala, mi hermano 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 Mira la cámara pues No me miras a mí Jala, tu papá Ve como es chula, me Es que hay trabajado tres duro allá Andru, vení mi amor Vienes la jefa, mi Sí Sí Ración tiene ahí ¿Ves? Sí ¿Y qué? Dígale a usted ¿Y qué? ¿Qué le importa? ¿Cómo va a decir? Oye mi amor, coman, tomáraslo Pero coman, muchachas Coman, coman, coman Coman, coman Oye, Choca no le queda eso No, Choquita ya un par de minutos Y ya nos despedimos Ah, sí No te preocupes Comamos Que no todos los días Que vas a comer carne asada, muchachas Se vale repetir Ya no ¿Ya no? Ya no Ya no Ya no Ya no En lo que estás grabando Torta más tortillas Con jabón Ah, eso no lo quieres Entonces tortillas A alguien le gusta el chingar Choca mejor sin nada ya Ya Si porque nos está buscando Sin tortillas doradas Vamos Adán Y no nos gusta eso Están agotando Como cuatro que tal Les puse ahí en el fuego Estos más Vacíos Tal como se llaman Es la primera que agarré y quemaba Pues al que vi Yo fui a Brian Que por tan nada Te agarré por su plato No Dos agarré yo Al que le eché Como 35 tortillas Fueron vamos Adán Como se Cuarenta fueron Cuarenta fueron Y todavía nos agarré como diez Todavía A la gran puño Está bueno Pues la misma está bonita Allá mira vos Hay que comer mucha La vida es comer La vida solo es una Hay que vivirla Con precaución A veces por andar bloqueando Estás despidado Hombre A veces por comer mucho Se hace mal Pero Choca Es que tiene vida de gato Es cierto Vida de gato Vida de gato Vos mira está bien bonita la milpa Mira vos Vaya a ser cierta Si O ya tapizcaron Ya habían sembrado Ya No Ya habían doblado Y de una vez sembraron Ajá es cierto Es cierto Es cierto Es cierto De allá ¿Cómo la deja morir? Ah Entonces mira Choca Para que veas como soy Cortar el video no importa Cuantos minutos lleves Jajaja ¿Cómo se llega? Ah pues si ya sabes Cortar el video no importa Si dos minutos llevas Pero venía a comer Porque Yo me siento mal Que yo estoy comiendo Y vos no O sea no me pasa mucho La comida Veinte minutos yo voy a Entonces vamos a Seguir hasta acá Igual está el otro lado Me hace que tenía comien Pues esperaste Ya mero Entonces vamos a ponerse Y se me hace decir Y vamos a estar aquí Adiós diga Corina